Yo creo que la pregunta clave para ver cómo contar las movidas de transición energética, del cambio climático, es ver qué implica. O sea, qué implica pasar de exportar carbón a no hacerlo, a buscar otra alternativa, y cómo eso impacta en unas comunidades concretas, en La Guajira, en el Cesar. Ahora que la profa mencionaba el caso de las aguas de Ibirico, cuando PRODECO entregó los títulos mineros, yo estuve allá, y básicamente uno lo que tiene es que comprender la complejidad de lo que implica ese cambio. Es decir, ese es un pueblo que era arrocero en los 80, en los 90, llegaron las petroleras, y toda la visión de ese pueblo cambió. La gente empezó a tener un poder adquisitivo importante, es decir, la gente de ese pueblo tiene unas buenas camionetas, tiene unos buenos carros, se construyen buenos hoteles, y bueno, se acostumbra ese estilo de vida. Cuando PRODECO decide irse, es como un impacto a los trabajadores que han hecho eso por 20 años, no saben hacer otra cosa. El señor en el hotel donde yo me quedé me decía, mira, este hotel lo construí con la plata que me gané en la mina, pero ahora que no hay mineros porque estaba cerrada allá, no tengo clientes para sostenerlo. Entonces, un poco como que refleja de qué estamos hablando, cómo nos han preparado las comunidades, o los gobernantes, el alcalde decía algo como, nos equivocamos porque pusimos todos los huevos en la misma canasta. Entonces, un poquito lo que yo trato, lo que tratamos de hacer en la silla es, o sea, entender qué beneficios trajo esto, qué trajo negativo y qué implica cambiar ese modelo y hacer esa transición energética.